Digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, digo comando. Me va a chocar, bárbaro. No, comando, me estoy parando. ¿Qué pasó? ¿Militar? No, señor. ¿Y ese niño? Ese es mi hijo. Eso es yo, usted tiene los papeles de ese muchacho. ¿Y quién va a andar con este nacimiento, comando? Vamos a una chequeadita, salga del vehículo. Saludos. Saludos. Espérate, papi, yo soy policía. ¿Usted usa droga? No, señor. ¿Y este dinero? Son mil pesos para comprarle la leche al niño. ¿Para comprarle la leche al niño? Sí, señor. ¿Usted cree que yo soy pendejo, eh? No, señor. Mil pesos reuniendo para comprar una pistola, ¿verdad? ¿Cómo para comprar una pistola? Mire, ciudadano, yo por esto estoy supuesto a meter a los presos. ¿Usted oye? Pues le voy a una oportunidad. ¿Usted oye? Ah, está bien, comando. No, no, espérese. Los mil pesos tengo que llevarlo porque eso es prevención del delito. Y entonces tengo que llevar los mil pesos. O usted decide. O lo meto preso o manda los mil pesos. No, comando, está bien. Llévese los mil pesos. Bueno. Te quedas sin leche, mi hijo. Vaya con Dios, ciudadano, eh. Favor, ¿qué le hice? Para que no se metan vainas, están dando con pistola. Sigo comando. Sigo comando. Sigo comando. Usted duro, usted duro, usted duro, usted duro